¿Qué es el vectores de Silela? ¿Qué es el vectores de Silela? ¿Qué es el vectores de Silela? Una primera característica importante de estas especies es que tienen una sola generación anual. Como se puede ver aquí, las hembras en época otoñal, entrando ya en invierno, realizan la puesta. Estos huevos permanecen como tales hasta que llegamos a final de invierno, realmente ya inicio de primavera. Ahí aparecen las ninfas, existen cinco estados ninfales y, posteriormente, ya cuando estamos llegando a primavera, todo esto va a depender, evidentemente, de las condiciones climáticas de la zona en la que estemos, van a aparecer los adultos que ya aguantarán hasta final de año. Es de destacar que estos estados de desarrollo, hasta este momento, fundamentalmente van a estar presentes en plantas herbáceas. Y solamente cuando llegue el verano, que las plantas herbáceas se van a secar para ver calor, los adultos necesitan buscar refugios cuando van a moverse de estas zonas y es cuando van a ir a las plantas leñosas, donde, en este trasvase, buscando zonas de refugio, pueden alimentarse de plantas que estén infectadas con la bacteria y, por tanto, adquirir la bacteria y, posteriormente, ir a plantas que estén libres de la bacteria y transmitirla. Y es el momento en el que podrán producir la transmisión. Pero, en principio, fundamentalmente, sus plantas preferibles son plantas herbáceas. Por tanto, consideramos que es muy importante conocer qué preferencias tienen por estas plantas, estas dos especies sobre las que estamos trabajando y, incluso, poder así evaluar un poco cuál sería su desarrollo a lo largo del año. En base a los estudios que se han realizado en los últimos cinco años en dos proyectos nacionales, que los tenéis aquí, los dos los ha comentado ya esta mañana Blanca Landa. Estos dos los menciono porque en uno, en el que está aquí a la izquierda, como podéis ver, participó el IBIA y yo participé en él, y el de la derecha es en el que participó Alberto Ferreres y el ICA-CISC. Y, gracias a los trabajos de estos dos proyectos, como, evidentemente, a los de muchos otros grupos de investigación, lo que se ha llegado a ver claramente es que de estas dos especies, Philaenus espumarius y Neofilenus campestris, presentan como dos rangos de plantas hospedantes muy distintos. Philaenus espumarius tiene un rango mucho más amplio, pero tiene preferencia por asteráceas, es decir, compuestas, y fabáceas, es decir, las leguminosas, mientras que Neofilenus campestris tiene un rango mucho más estrecho y parece que muy reducido a poáceas, es decir, gramíneas. Esto lo que encontramos en campo, es decir, cuando uno va al campo, dependiendo de las plantas eroáceas que haya, ya sea en una parcela o en una zona aledaña a la parcela, ya intuyes o sabes cuál de estas dos especies vas a poder encontrar. Por esto nos planteamos, en el IVIA, como otros muchos grupos, y creo que Alberto Férez también hablará al respecto, que es importante hacer estudios para entender bien la relación planta-insecto. En este caso, lo que voy a presentar yo es parte de algunos de los estudios que hemos hecho a este respecto, que se centran en tres actividades. Por un lado, conocer la posible atracción por parte de volátiles de las plantas hacia los adultos de estas dos especies de insectos. Esto lo hicimos con ensayos en laboratorio con un olfactómetro. Y, por otro lado, en ensayos de no elección, lo que voy a presentar, hemos evaluado la preferencia de la hembra por realizar la puesta, si tiene influencia la planta hospedante para realizar la puesta, incluso dónde realiza la puesta la hembra preferentemente de cada especie. Y, por supuesto, la capacidad que tienen las ninfas para desarrollarse según la planta hospedante en la que se encuentren. En cuanto a la atracción por volátiles, con la prueba de olfactómetro, lo que muestra aquí es una pequeña parte de todos los ensayos que hemos hecho, pero que es ya significativa para lo que quiero ver a la hora de comparar las dos especies, filaenus espumarius y neofilaenus campestris, lo que hicimos fue tomar una planta como exponente de una planta óptima para filaenus, que es la caléndula, Arbensis, y una planta, Gramínea, como exponente de planta óptima para neofilaenus campestris. Entonces, lo que hicimos fue hacer la comparación caléndula con Gramínea y caléndula con un blanco, sin nada para filaenus espumarius y, en el caso de campestris, lo mismo, caléndula, Gramínea y nada con Gramínea. Y lo curioso de estos ensayos es que los resultados nos mostraron que filaenus espumarius tiene una clara tendencia a detectar volátiles de la planta y, tanto en el caso de caléndula con... Cuando comparamos la caléndula con una Gramínea, tenía tendencia a ir hacia la Gramínea, mientras que cuando era una caléndula con nada, lógicamente, se iba hacia la caléndula. Pero, sin embargo, neofilaenus campestris no vimos que tuviera una detección de estos volátiles de las plantas y ni caléndula con Gramínea ni caléndula con un blanco, que sería lo que más nos sorprendió, perdón, Gramínea con un blanco, que es lo que más nos sorprendió, tampoco tuvo tendencia a ir hacia la planta. Esto ya nos muestra una diferencia clara entre las dos especies. Una detecta, evidentemente, volátiles de la planta y la otra parece que, si no o que no los detecta, al menos tiene una gran dificultad en detectar estos volátiles de la planta. En cuanto a la preferencia por oposición por parte de las hembras, lo que hicimos fue un ensayo, como he dicho, de una elección, en el cual, en estas jaulas que veis aquí, que se llaman backdoors, cada una era una repetición, introducíamos tres plantas de una misma especie, hicimos un total de siete repeticiones por planta, por especie de planta, y cada uno está para cada insecto, y las plantas que detectamos fue alfalfa y caléndula como plantas preferentes para filianos espumarios y, nuevamente, Gramínea para neofilenos campestris. En cada una de estas repeticiones lo que incluíamos era, como he dicho, tres plantas, cinco adultos, tres machos y dos hembras de la especie en cuestión, y poníamos cinco acículas de pino, como se puede ver en esta foto, en la base de cada planta que diariamente se cambiaban, se reponían, y el ensayo duró siete días, y la pospuesta de estas acículas de pino es porque, tradicionalmente, toda la biografía señala que estos insectos tienen tendencia a hacer la puesta en material seco, no directamente en la planta, pero nosotros lo que quisimos comprobar era que eso era así, dábamos la opción de que pudieran o bien en la planta o bien en material seco, independientemente de que la planta pudiera ejercer algún tipo de atracción o de preferencia para excitar, podemos decir, la puesta de las hembras. Y aquí, en detalle, podéis ver tanto lo que sería una puesta en acícula de pino, esta de la foto de la izquierda, como en aquella, no sé si se llega a ver bien, una puesta en la base de la planta. Los resultados, otra vez, nos fueron a ser muy significativos, tenemos aquí las dos gráficas, en la de arriba tenemos para filaenus espumarios, en la de abajo para neofilaenus campestris, y lo que aquí tenemos es la media de huevos, no de puesta, porque cada una de estas puestas que se ha visto, sobre todo como en el caso claro de acícula, puede contener varios huevos, lo que hacíamos era contar los huevos totales que habían, por lo que tenemos es la media de huevos por repetición, por backdoor. Si atendemos a la barra última, la de color gris, ahí está la puesta total. Podemos ver que en el caso de filaenus espumarios, no hubo diferencias significativas entre las tres plantas, alfalfa, caléndula y la gramínea. ¿A qué atribuimos esto? A que, como podemos ver luego en las otras dos barras, la mayoría de puesta de filaenus espumarios, como cabía esperar, la estaba haciendo en material seco. Por tanto, parece que indistintamente de la planta con la que se encuentra, es capaz de hacer una puesta importante en ese material seco que eran las acículas de pino. Sin embargo, si vemos el caso de neofalianus campestris, sí que vemos, viendo los datos de la barra gris, que la puesta total es muy superior en gramínea que alfalfa y caléndula, y esto es debido, como podemos ver en las otras dos barras, o sea que, en el caso de neofalianus, la puesta la realiza fundamentalmente la planta. También realiza algo en el material seco, pero fundamentalmente realizó la puesta en la planta. Y solo cuando no tiene unas plantas adecuadas para el insecto es cuando centra más la puesta en material seco, pero en conjunto reduciendo su puesta cuando no tiene una planta adecuada. Y esto nos confirma ya, después de lo que habíamos visto con el olfatómetro de los volátiles, una gran diferencia entre las dos especies de comportamiento. Y, finalmente, para el ensayo de desarrollo de las ninfas, desde el primer estadio ninfal, que era importante, quisimos ver cómo se desarrollaban las ninfas desde que había emergido del huevo el primer estadio ninfal hasta alcanzar el estado adulto. Utilizamos otra vez, como podéis ver aquí, los backdoors, todos cada uno como repetición. En este caso poníamos dos plantas de una misma especie dentro de cada uno de estos backdoors, cinco repeticiones en total. Y, además de alfalfa, caléndula y una gramínea, se nos ocurrió introducir, aunque es una planta que en principio nunca va a estar a disposición de las ninfas, almendro. Nunca va a estar porque, como he dicho, las ninfas se encuentran en las plantas herbáceas, tienen más poca movilidad y solamente son los adultos los que sí que van a llegar a plantas leñosas como puede ser el almendro. Pero lo pusimos como un control, digamos, totalmente ajeno a las plantas que habitualmente puedan tener estas ninfas. Como digo, en cada repetición había dos plantas, diez ninfas de primer estado. Estas ninfas las cogíamos de una cría que teníamos en unas condiciones seminaturales en un invernadero. Entonces poníamos diez ninfas de primer estado, cinco en cada una de las plantas y el ensayo se mantenía hasta la aparición de los adultos. Nuevamente, obtuvimos unos resultados muy llamativos porque, como podéis ver en la columna del centro, que es el porcentaje de ninfas que alcanzan el estado adulto, en el caso de filaenus espumarios, alcanzaron un buen porcentaje, el 82%, tanto sobre alfalfa como caléndula, que son las plantas que se presuponía que son favorables para esta especie. En almendro, que como digo, es la planta que nunca está en contacto, sin embargo, hubo un 28% de ninfas que llegaron al estado adulto, pero sin embargo, en Graminia no obtuvimos ninguna ninfa que llegara al estado adulto para filaenus. Y todo lo contrario ocurrió con el filaenus campestris. No obtuvimos ninguna ninfa que llegara al estado adulto sobre alfalfa, caléndula ni almendro y sin embargo, un 74%, teniendo en cuenta la mortalidad natural, es un porcentaje aceptable, que sí que llegó al estado adulto sobre Graminia. Con todo esto, ¿qué es lo que consideramos? Que claramente estas dos especies tienen un comportamiento totalmente distinto, fundamentalmente, filaenus espumarios, que es atraída por volátiles de la planta, que realiza la apuesta, como se suponía ya, y muchos investigadores habían observado, en material seco y, por tanto, la planta en sí, caso de que haya llegado a ella, no le es tan importante para hacer la apuesta. Y, además, tiene un cierto rango de poder desarrollarse alguna planta que no sea la suya preferente. Sin embargo, neofilianus campestris parece que no es atraído especialmente por los volátiles de las plantas, pero sí que realiza la apuesta de una manera fundamental y, además, con una mayor expresión de su capacidad de apuesta sobre la propia planta, siempre que sea una de las plantas adecuadas para él, como son especies de gravidias. Con todo esto, y supongo que Alberto, además, extenderá mucho más en estos detalles, lo que estamos llegando a la idea es que el manejo de estos resultados y lo que puede ser, sobre todo, manejo ya sea de cubiertas vegetales o, en general, de infraestructuras ecológicas, puede favorecer el manejo poblacional de los vectores de silenio de fastidios y, por tanto, contribuir a una disminución en la expansión de la bacteria entre distintas parcelas y en distintas zonas. Cómo no señalar todo el grupo que ha participado en estos ensayos y, de una manera significativa, al doctor Juan Pedro Bubet, que está en esta foto, y que está en el medio, que hizo dos estancias en Libia con nosotros gracias a la red de Cité Diversifas y, gracias a ello, pudo estar con nosotros y participar en estos trabajos. Por lo cual, les agradecer esta aportación que realizó la red a nuestro trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias. Aplausos.